Y literal, y de hecho aquí voy a llegar a los siguientes dos. Mindfulness. ¿Cuál es el problema del mindfulness? ¿Por qué el mindfulness no ayuda? El mindfulness hoy en día lo que hace, y van a ver las similitudes entre estas cosas, habla del escapar al presente, del pensar en ti mismo, de estar consciente de tus actos, consciente de tus emociones, consciente de tu ser, presente en el aquí y en el ahora. O sea, no seas disperso en el qué está pasando en África y qué va a pasar mañana y de dónde viene la desigualdad. No, no, no. Concéntrate en el aquí y en el ahora. Enfócate en lo que estás sintiendo, en lo que estás haciendo. Ok. Esto es un tipo de escapismo. Es un escapismo hacia adentro. Es absurdo pensar que nuestra vida no está conectada con el resto de las vidas de las otras personas del mundo. Sobre todo en una época donde tenemos una economía tan globalizada, tan integrada, tan horizontal. O sea, donde, claro, tu celular se hizo en China. Claro, el hito de tu celular viene de la guerra del Congo. O sea, el mindfulness te está diciendo, no, 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 eso no importa. Concéntrate en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, más bien, la evolución moral que deberíamos de tener como humanidad es tratar cada vez más de que fuera evidente y transparente que no, no estamos solos. No, no somos dueños de nuestro destino. No, no somos libres. Dependemos de los demás. Coexistimos en sociedad. Vivimos en un mundo compartido. Ese es el problema. El problema es de que mientras no tengamos este desarrollo de conciencia, no del mindfulness, sino de un terrestrialismo, de no, no es el aquí y el ahora, sino si la historia es importante, si el futuro es importante, si los otros son importantes y si los otros lugares son importantes. Por eso el mindfulness no ayuda. El mindfulness te quiere dar un placebo, te quiere hacer escapar. Y de hecho, obviamente, el mindfulness también está pensado para una clase media alta muy privilegiada. O sea, ve a dar un taller de mindfulness a Corea del Norte y diles de que no, 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 no te preocupes de que con la escasez y los campos de concentración y la muerte y el dolor y el sufrimiento. No, no, no. Concéntrate en ti, en lo que estás sintiendo. Vive el mundo ahora mismo. Disfruta las pequeñas cosas. Suena absurdo, ¿no? O sea, imagínense a alguien tratando de dar clases de mindfulness en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. O sea, sería patético. O sea, eso es mucho de lo que yo percibo del mindfulness hoy en día. Y otra vez, como todos los demás, el mindfulness, como autoayuda, no ayuda. ¿Eso quiere decir que el mindfulness no sirve para nada? Tampoco. Tampoco se me hace que es para tanto. O sea, sí, el mindfulness puede tener sus valores. La verdad es que también, si eres una persona que todo el tiempo estás proyectando tu frustración en aquello que está lejos, en el futuro, en el pasado o que es ajeno a ti, te vas a abandonar a ti mismo. Lo cual tampoco es bueno. Lo difícil de todos estos ejercicios es que constantemente tienes que estarte preguntando ¿Cuál es tu responsabilidad individual? ¿Qué vale tu esfuerzo individual? ¿Qué conciencia tienes sobre sí mismo? Pero al mismo tiempo tienes que estar pensando ¿Cómo sistemáticamente se crean estos problemas además de tu fuerza? ¿Cómo las condiciones materiales limitan tu capacidad de tener éxito más allá de tu esfuerzo? ¿Y cómo tu bienestar está vinculado al bienestar de la tierra, de los otros y al pasado y del futuro? Eso es lo difícil de pensar en estas cosas. Lo que la gran mayoría de los gurús tratan de hacer es simplificártelo y dártelo como en una cucharada de tonta, de estupideces, decir No, empieza por ti mismo. Responsabilidad individual es lo único que necesitas. O el struggle porn de Gary Vee, que es No, con esfuerzo consigues todo. Si te esfuerzas más y te enfocas y te partes la madre, vas a conseguir todo el éxito que quieras. O el mindfulness, que es de que No, no, no. Concéntrate en el aquí y en el ahora y si te enfocas en tomar las mejores decisiones en el aquí y en el ahora todo va a estar bien, lo demás se va a acabar arreglando solo. Es pensamiento místico. Los tres son tipos diferentes de pensamiento místico. Y de hecho justo voy a acabar...